Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el sapo, el diablo y Alejandra están en vivo, y hacen la gracia de aceptar unas batallas con retos, de las cuales no salen muy bien librados, ya que desde un inicio las cosas no les salen como las esperaban, veamos como terminan. Ay no gente, andamos en Moda Pond de nuevo, vamos a ver, ahí se los activamos con un M.P. Hola que tal? Hola Nenis, como estas? Muy bien, ustedes como están? Muy bien también, mira. ¿Qué pasó? Con retos o sin retos? Eh, no sé. Como tú quieras. Como tú quieras. Dale, eh, eh, la persona que pierda se pinta los labios como payaso. Ok, perfecto. Vaya. Dale. Démosle pues. Pero antes de la batalla tenés que elegir a uno de los otros tres, ¿quién lo hará? Ajá. Ella, ella o ella. Achí, yo. Normita, Marisa. Activados. Hoy sí. El inmedio es este. El inmedio. Va. Eh, vaya, démosle. Nena, ¿qué traes conmigo, nena? ¿Qué te traes conmigo, linda? Nada, no muero, nada. Tengo que elegirla. Ok, pues démosle pues. Ahora sí, vamos a ver. Blanquita, Normita, Marisa Flores. Ahora sí. Ahora sí, mi gente. Hoy sí viene lo chido, hoy sí viene lo chido, démosle. Con la media de goza del inmedio. Ah, Dylan, órale. Ahora sí, mi gente. Con todo, con todo, con todo. Démosle pues. Ahora sí, hasta me quité la camisa para que vea que voy a aguantar eso. Ya. Venga, miren, gente. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Ticca la pantalla. Ticca la pantalla, Rosita. Vamos. Miren que tenemos cinco wings. Vamos, vamos, vamos. Sacrificio, chico. Ay, lo siento, yo. Pero yo creo que se llevan, doctor King Hermes. Ya lo aguanto. Vamos a llegar a otra gran tala, ya. Gracias, Husser. Ahora, mi gente, no podemos dejar que nosotros, que nosotros nos quitémos los labios. Que se los pinte ella. Todos aquí abajo, todos aquí abajo. Ahora sí, Normita. Ahora sí, mi Normita. A tirar con todo. No aguanto ya la delganta. Blanquita y Marisa. Vamos, come on, come on, come on. Cama. Cama. Vamos, amores. Vamos, vamos a disfrutar un ratito acá. Esta va con reto, mi gente. Vamos a hacer porque ella se pinte los labios. La persona que pierda se pinte los labios como payaso. Emanuel, ayúdame, papá. Emanuel, ayúdame, viejo. Vamos, chicos. No aguanto mi garganta. Yo siento que entre más pasar el rato, más se me van a peorando. Que no se vea que mañana amanezca así como chicos. Entonces, ya me voy. Una amoxicilina que tomas. Una amoxicilina, voy a ver si encuentro. Emanuel, ayúdame, papá. Gracias por todo. Feliz noche y nos vemos mañana, por Dios. Cuídense. Uy, ¿qué fue eso? Gracias, Ulcer. Gracias, mi mujer. Gracias, en serio. Se viene el rato de velocidad. Gracias, Marichita. Gracias. Porque ella se pinte los labios. Todo activado. Todo activado. Feliz noche, Alainse. Un trencito, un trencito, un trencito. Con un casi vamos los dobles. Con un casi vamos los dobles. Marichita. Ulcer, con un trencito. Ulcer, ahí te seguís. Tú, hermano. Los chicos. Vamos con todo, mi gente. Activar dobles, activar dobles. Activemos los dobles, mi gente. Te adoro. 20 segundos, 15 segundos. Activar dobles. Mucho power. Uy, necesitamos un trencito. Gracias, Marichita. Un tren. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos, Ulcer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Activémonos, mi gente. Ulcer. Ay, ay, ay. Nos lo vamos a activar. No, es Yanira. Es cero. Activemos dobles. Mendes, Yanira. Ay, a la madre. Gracias, Ulcer. Gracias, Romina. Bueno, vamos a batallar así nomás. Gracias, claro. Gente, nos va a dejar. Esta va con reto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gente, vámosle con todos. Nosotros no nos dejemos. Vamos a estar número uno. Vamos, mi gente. Vamos, apoyemos. Que se va a pintar los labios como payaso. Vamos, chicos. Ezequiel, ayúdame, papá. Ezequiel, ayúdame. Blanca, Marisa, Ulcer. Gatito, mi hija. Gatito, mi hija. Jacob, José. Boticos, aviones. Vamos, chicos. Dylan, Ronald. Todos tirando, mi gente. Todos apoyando. Todos apoyando. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mianuel, mi Marisa! Nos van dejando. 6,000 puntos nos van dejando. ¡Milio, mi Omar! ¡Las dos chicas! ¡Milio, claro! Todos apoyando, todos apoyando. ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Un minuto, un minuto, un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡6,000 puntos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, chicos! Con un gatito nos alcanzamos. ¡Vamos, que se puede! ¡Gracias, Aco! ¡Gracias, Aco! ¡Gracias, Aco! ¡Claro, Mendoza! ¡La Jarochita! ¡Blanquita, Marisa! ¡No, nos van dejando! ¡Milio, los míos! ¡Milio, con Pau, el chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gente, todo activado! ¡Ay, no, no, para ganar! ¡Vamos a hacer que se pinten los labios como payate! ¡Están cinco winners! ¡Están cinco winners! ¡Están cinco winners! ¡Todos activos! ¡Todos activos! ¡Activémonos, gente! ¡Activémonos! ¡A la mano! ¡Muchas gracias! ¡Está dando duro! ¡No, no vaya, Perlix, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Todo por su rosita! ¡Saludos de Miami! ¡Ese quiere el ayudable! ¡Blanquita, Marisa, úster a coptadas! ¡No! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Llegamos al top 3 de 2! ¡Nos falta un besito! ¡Un besito y llegamos! ¡Sí, tiene que ser! ¡Está ahí 10 segundos, 10 segundos! ¡Chicos, cuidado con las snags! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado, chicos, cuidado con las snags! ¡Cuidado, cuidado con las snags! ¡Sí! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos con todos! ¡Somos 1.1 millón de likes! ¡Ostras, qué divertida! ¡Todos activados! ¡Gracias a todos! ¡Oye! ¡Oye, chicos, unidos, somos más buenos! ¡Oye, mi amor! ¡Dime, mi cielo! ¡Sí! ¡Uy, dale, Manuel, ahorita! ¡Si te gano esta, te me cerrarán las cejas! ¡Bueno, vamos a darle, pues! ¡Vamos a darle! ¿Quién dijo miedo? ¡Eso no cuesta nada! ¿Quién dijo miedo? ¡Es que voy a otro lado! ¿Cómo así, guanaco? ¿Cómo así, papá? ¡Ajá, ajá! ¡Ya vamos! Tienes que primero cumplir con tu reto y luego te acercarás. ¡Ya, apuraste, grito! ¡Espérate, espérate! ¡Ya te la acepto! Perdimos, quedamos en vergüenza. ¿Te escucharon, chicos? Me están retando que si yo pierdo que me voy a cerrar acá en 3 de secas. Vamos a ver si la... ¡Emanuela, gritando y Marisa! ¡Estamos activados! ¡Estamos en el cerveza y la fea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Queremos tus cejas! Dice, claro! ¡Cerremos! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, mi gente! ¡Claro! ¡Ahorita! ¡Suave! ¡Párate de pintar el labio! ¡Gracias, Mitu! ¡A ver, sí! ¡A pintarnos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Mira! ¡Mira lo que me hizo hacer esta mujer! ¿Cómo se lo hago? ¿Cómo me lo tiene que hacer? ¡Todo! Desde adentro del labio y hacia afuera, como payaso. ¡Mira, tienes un huevo allí! ¿Tienes un huevo allí? ¡Sí, tenemos! ¡Listo! La persona que va perdiendo se mete el huevo en la boca y al final la que pierda se cierra la entreceja. ¡Cómo lo tiene! ¡Cómo lo tiene! ¡Todo! ¡Por dentro! ¡Por fuera todo! ¡Ahora qué va a hacer! ¡Ahora sí! ¡Esta mujer que aprende! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡El huevo, el huevo, el huevo! ¡Eso! ¡Ay, te ves lindo! Con el huevo, ¿no? Pero abre la boca. ¡Eso! ¿Le gusta meterse el huevo en la boca, chicos? ¡Claro, claro, claro! ¡Yo lo apoyo! ¡Mis amores! ¡Gracias, Noel, Daddy! ¡Ester! ¡Vamos, chicos! ¡Soy Alexa, Katherine, Gemma! ¡Vamos a activar esos dobles! ¡Dándole tiquitica a la pantalla! ¡Ay, Rosita, por favor! ¡Tiquitica a la pantalla, Rosita! ¡Acá todos están riendo! ¡La persona que va perdiendo se mete el huevo en la boca, mis amores! ¡Y al final, el que pierda! ¡Eso, mi gente! ¡Eso, mi Anita! ¡Eso, mi Anita! ¡Eso, mi Anita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Eso! ¡A meterse el huevito y a cerrarse las tres cejas! ¡Eso, mi Anita! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Vamos, mi gente! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¿Ok? ¡Nosotros podemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjemosle! ¡Gracias, Ana! ¡Besitos, mi Anita! ¡Besitos, mi Anita! ¡Ahorita, bonita! ¡Estamos activados! ¡Este se puso bueno! ¡Ya me gustó el pinta labio! ¡Esto se puso buenísimo! ¡Esto se puso bueno! ¡Vamos! ¡60 segundos para activar! ¡60 segundos! ¡Este se puso bueno! ¡Chiquiman! ¡Besitos! ¡También yo, baby! ¡Uy! ¡135 puntos! ¡Apoyar, mi gente! ¡Vamos a poder! ¡Arelita, bienvenida, Arelita! ¡Arelita, Arelita! ¡Muchas gracias! ¡Aquí va a activar! ¡Aquí va a activar! ¡Aquí va a activar! ¡Aquí va a activar! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Mino, es claro! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Mari, gracias! ¡Thank you, baby! ¡Y Samuera, vamos a esperar! ¡Delete, minute! ¡ 때도é! ¡Vá! ¡9! ¡Nos, Issa! ¡Nos, Issa! ¡Barul,ãy! ¡Vá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡No lo confiamos, no lo confiamos! ¡La fuente! ¡Vémosle! ¡Vémosle, mi gente! ¡Capita hermosa! ¡I love you, Wocky! ¡I love you, papá! ¡Vámosle, mi gente! ¡Vámosle, mi gente! ¡Vámosle, mi gente! ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámosle, mi gente! ¡Se une las cejas, camarada! ¡De punta a punta! ¡Ay, Juman Díaz, qué romántico! ¡Vémosle! ¡Buenas noches, Hop! ¡Hop! ¡Quedate aquí, papá! ¡Quedate aquí! ¡Hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Lo vas acercando! ¡Lo vas acercando! ¡Lo vas acercando! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡No los comiemos! ¡Anita! ¡Reyes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Anita! ¡Gracias! ¡Aquídate, papá! ¡Aquídate, papá! ¡Aquídate, papá! gracias a mi gente zapito blanco saludo y yo 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 salvador 4k gracias a ustedes hermosos guapos preciosos que me están están apoyándonos y gracias por apoyarnos gente estos retos se vienen con todo eso gente y se lleva me vamos a hablar huyaste mira la gracias todo lo para vos chiqui man vamos a ver si hace ella se va a unir la ceja porque está alguna bien así como negrita sí 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 todo guaposa por gracia sí 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 como que quiere más un poquito de negrito eso 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 no 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 qué hermoso gracias hace falta un poquito más de negrito o algo así no hay que hay mi amor qué hermosa te ves una mujer así quiero yo bellísima ahora que hermosísima ajá dale ponerme otro reto a ver la persona que pierda se pinta los ojos de negro como falla como banda como panda démosle pues démosle todo por el reto todo por el reto no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo no te pierdas la próxima parte de este vídeo para que veas cómo le fue al diablito en el regálame un like y comenta regálame un like y comenta